¿Cuál es el reloj de Wando? Dime ¿Dime? ¿Eh? 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 Locate the biohazard container Well done, biohazard container located ¿Cuándo vas? ¿Cuándo vas? Larry, voy a ¿Mátalo? Ten second to insertion Insertion in five seconds ¿No va machi? Biohazard container located Ah, ok No, que mentira loco No, pero si le di durisimo a serie no lo malo ¿Por qué dice que me ha dado durisimo? Que guía Y ya Y ya acaba Están subiendote A ver, viene por detrás ¿Pero es mío, Isa? Te voy tirando metitas a esa para acá Estás cagadito Reloading, cobrame Uy, uy Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Isa Isa, Isa está cagado en mío Ay EMAN ¿Si estaba adentro, amigo? El primero, el primero en entrar, fui un hermano A ver, a ver, no me ponga tu apellido A lo que ya esta llorando, yo estoy riendo Peter Nooo Nooo Terry tiene esto muy rapido, tiene que ponerme un poquito mas de tiempo esto Bueno Secure the room, we need to protect the biohazard container Pero es que no te da tiempo ni hacer nada Tu puedes joder el personaje si quieres comer el plasma o esto Ayy, le dolió Ya la la el rupee Ambosh set, stay cool No me menti alling ancho Crimin before Delway, trap Data from the fire Clip Era para eso, loco Ah, y no le di tiro, que bien Finca entrando por abajo El otro está delante, el otro está delante Está delante, es así Esta chanca no tiene vida, esta chanca no está a mitad de vida Está a mitad de vida, está con shotgun, así no le te le pegue Estaba por allá atrás, veo Cuidado, 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 lo escucho Acuéntate que está en el equipo de las serpientes O probarle que venga arrastrado Tiene choco, mira el carcan en la puerta Tiene carcan en la puerta Escucha el mensaje, él dice, todo puede ser Conclusión, conclusión Machi, he llegado a una conclusión He llegado a una conclusión O sea, el cubalito está gente, no son nadie Terri, Terri te lo dije ¿Viste Terri? Verá que te dije que había que preguntarle a Isabel Te están extrañando, pero tú no sabes cuánto Ay, carajo Ay, carajo Ay, está aquí, veo, está aquí Ten secondes before insertion Insertion in five seconds Bye Dale, sacan, sacan Saca, sacan Uy Rompió unos punchitos ahí, cabrían Ok Rompió unos callos Unlenó Unlenón Unlenó Unle Unlenó 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 Unle Unlenó Tranquilo, no lo voy a necesitarle ¿Vas oís? ¿Vas oís? Corre, corre Acuéntate que yo tenía la finca Todo es posible El anterior yo no estaba jugando, serio El anterior yo no estaba jugando ¿Vas oís? ¿Vas oís? ¿Vas oís? ¿Vas oís? Vamos a proteger el contenedor biohazard. ¿A la red? ¿Vas oís? ¡Lo asignamos! Si, andamos a ver una de mías, bro. No, si los mías son las pajas, loco. Los mías son las pajas. Tu no sabes lo que es una paja bien rica. Que tiempo, ¿eh? Que tiempo, ¿eh? Que tiempo, ¿eh? Echa a ti entero el WP. Echa a ti entero el WP. Eh, como se llama esto? ¿Qué es lo que dice el barcelonista? ¿Qué es lo que dice el barcelonista? Que es lo que dice el barcelonista. Que él se acopla, él se... ¿Quieren carcan? ¿Verdad? No me diga. Y está chanca. Me imagino. No, pues como son... mayorratica. Vamos a ponerle un carcan. Donde menos se lo imagino. Ven por arriba, cabrón. Vamos a ponerle un carcan. Vamos a ponerle un carcan. Ahí. IQUES. Bueno, vamos a ponerle un carcan. Ahí está. Rápido Menos mal que cobertirse aquí pues Y ese con cero Es peligroso Si Tengo que guardar un espacio para mi teléfono Sigue, 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 sigue Sigue Tú mismo No, no, no No pongas eso ahí Está por allá la machi Vamos a ver, mira, mira, mira como viene, vamos a ver Si brother, porque tu no me vas la cara, tu no me vas la cara, allá afuera Es idéntico, 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 cagado, mí, jajajaja Eso son risas cínicas, tranquilo x-x-x-x-x-x-x-x alabado por los guardos y el terry no 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 yo también sabría ser un meme loco me quedaría bien bueno depende 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 terry no a mi me gusta asi asi me gusta mira asi a mi me encanta loco dale tira a mi me da lo mismo a mi me metieron un 4-0 que mas voy a pedir dale ya que borre hoy ya no pero no te hagas para gencha si nos estabamos divirtiendo aqui de lo lindo gencha 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 si cansa tu molo dices o me kago no que rapio esta la pinga esta ahora ah tomando chuchito que le di ah voy a robar las partidas Gracias.